... Fueron capturados en diferentes puntos de Tarapoto. Son dos mujeres y cuatro hombres que estarían involucrados en el asesinato del fiscal superior de la región San Martín. Sicarios le dispararon a Fermín Caro Rodríguez cuando estaba a solo metros de su vivienda en Moyo Bamba. A pesar que fue trasladado de emergencia al hospital, ya era demasiado tarde. Los detenidos son Cindy Mayra Roja Fatama, Marcial Roja Silva, Mender Pizango Dagua, Juan Linares Saldaña y Alex Delgado León, que pertenecerían a la organización criminal Los Indeseables del Alto Mayo. Caro Rodríguez trabajó cerca de cuatro años en Trujillo. Sus compañeros le realizaron un homenaje en la sede del Ministerio Público de la Libertad. Los operativos continúan para capturar a otros involucrados en el crimen, mientras que la policía intenta determinar el móvil del asesinato. Gracias. 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 Gracias.